Hola, buenas tardes. Soy Oscar Solana. Este, el de la botella, que encontráis aquí en Tiendas Diferente. Un vermouth rojo y un vermouth blanco. Vermouth de Cantabria. Vamos a preparar un vermouth. Un vermouth que lo que vamos a hacer es, en este caso yo lo voy a hacer un poquito más profesional, pero simplemente vamos a poner en una coctelera un poquito de hielo. Vamos a añadir sobre este hielo nuestra medida de vermouth. En este caso vamos a hacer un vermouth rojo. Un vermouth rojo que está hecho a partir de una uva Airene, una uva de vino blanco, que es la base del vermouth, que no necesita mucho hielo, necesita frío. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Enfriar un poquito esta parte del vermouth. Vamos a enfriarlo para luego pasarlo a la copa. Esto lo podéis hacer en vuestras casas, pero en la terraza. Vamos a enfriarlo un poquito y servimos en una copa con un solo hielo. Es un vermouth que no necesita demasiado hielo para no aguarlo. Aquí tenéis, con notas a té del puerto. Me encontráis aquí en Diferente. Consejo, en la puerta de la nevera, bien frío.